hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si me ven en la mañana en la tarde o la noche solamente quiero que tengan el mejor de los días y en esta ocasión estoy súper contento porque uno como coleccionista a veces quiere quiere buscar todas las variantes que hay y a veces no se puede por los costos elevados o porque están escasas las piezas o por cualquier cosa y en esta ocasión he podido conseguir todas las cool combes básicas y a veces cuando uno empieza 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 hasta que por fin acabas bueno con esta de las básicas porque hay muchas de convención que están súper carísimas pero bueno por lo menos me conformo con tener las básicas y más adelante a ver qué pasa bueno vámonos rápidamente empezar con con el 2013 que es esta combi el parteaguas es lo que empezó todo lo que desató con todo lo de los cool combis y esta es una primera edición del showroom de 2013 que está muy muy bonita la verdad chequen el el arte y como la pintura que tiene está padrísima la verdad a mí me enloquece esta esta primera edición y quien igual del mismo 2013 es esta la naranjada es igual nada más que en naranjada o naranja y para acabar con el 2013 pues está esta blanquita chéquense el detalle que tiene en los en los focos y el el logo de volkswagen muy bonita la verdad y de ahí nos saltamos al 2014 14 pero ya es workshop ya no es showroom es workshop y esta bonita roja que chéquense me gusta mucho este como la pintar de modo de que el contraste de los de los colores se ve muy muy padre la verdad que es igualita a ésta nada más que en azul igual del 2014 muy muy padre la verdad de allí nos saltamos al 2015 con esta que esta es la básica y salió en súper que son totalmente diferentes pero es una es una locura porque los precios para una súper están oscilando entre 150 dólares y 200 es algo muy muy excesivo la verdad pues para el coleccionismo lo hace lo hace chocar porque es casi inencansable pero bueno soñaré que un día la poder obtener en su versión super treasure hunt y de ahí nos nos brincamos al 2016 con esta cool combi de los Beatles de Yellow Surmarine que está muy 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 padre la verdad chéquense la miradita el arte de la tarjeta está muy muy padre la verdad a mí me huele a la cabeza está muy 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 padre la verdad y del mismo año en un 5 pack claro que no la voy a sacar es esta esta variante en amarillo que no está detallada nada como las otras pero me gusta que quise tener todas las todas las variantes en básico por lo menos como si las pude obtener vamos a dejarlo por aquí y con el 2016 esta es una de las piezas más difíciles porque como saben Red Edition solamente la saca Target y son muy escasas esas piezas y escasas y caras y bueno tuve la oportunidad de de por él a que vivir y pues aquí está se ve los el Moon Eyes que tiene aquí con una base blanca con rines negros en lo de adentro y los aros blancos muy muy bonita la verdad y bueno se une a la colección que se parece un poquito a la de 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 es básicamente muy muy similar más con diferentes colores pero es como la idea que este es igual que del mismo año de 2016 estos son iguales nada más que pues tengo la la variante de tarjeta corta y pues venga chepa acá ok y de ahí nos saltamos al 2018 con esta bonita cool combi como tipo hippie y aquí está la la variante con es la la treasure hunt y chequen la la pintura que tiene no tiene nada enfrente como los faros bien remarcados o el o el logo de volkswagen no lo tienen como en otras como en otras pero se les agradece está está bonita bueno a mí en lo personal pues yo sé que que esta es como que la menos buscada pero pues a mí me gusta es es algo de lo que me gusta y está la de manus worker muy bonita en versión blanca y en azul y la cereza de 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 esta de esta bonita colección pues es la la de hookah que ya en otro video la había enseñado pero no no la había enseñado con toda la la colección de cool combis que es un regalo que la verdad lo atesoro mucho y que se me hace muy muy bonito y aparte pues que fue un un mexicano el que le dieron para que modificara esta cool combi y eso es lo que que más digo me enorgullece aunque el tipo no me caía muy bien pero vaya hace bien su chamba y y se le agradece muy bonita la verdad llantitas de goma esta los tampos que dice aquí hot wheels ahí se alcanzan a ver y me gusta también la raya que tiene todo alrededor muy muy detallada que está la verdad me fascinó esta y esta es la 4059 de 7000 bueno amigos esto es todo por el día de hoy espero que les haya gustado tanto como a mí y estoy muy agradecido porque he he podido subir poco a poco con mis con mis followers y y la verdad que no tengo como agradecerles cuando llegué a los como que ande como cerquitas de los 100 voy a hacer un sorteo es una sorpresa que tengo para mis seguidores y voy a armar una dinámica y y ya les estaré diciendo que es lo que voy a voy a dar en agradecimiento a los 100 suscriptores y bueno gracias por favor comparten denle like y más nada muchas gracias hasta luego gracias